Música Hola, soy Ignacio Grajeda de Sinergia Filantrópica de México y en este video te voy a explicar que es MakeCode Arcade como lo podemos utilizar y sus funciones principales primero que nada, que es MakeCode. MakeCode es una plataforma diseñada por Microsoft para programar diferentes plataformas con diferentes enfoques y diferentes placas de desarrollo todo en un entorno en la nube y en línea además tiene la ventaja de que si contamos con la placa de desarrollo o con el hardware que va con este programa, lo podemos conectar y probar en el mundo real pero pasando específicamente a MakeCode Arcade, está pensando como su nombre lo dice, para desarrollar juegos en 8 bits y hacerlo de manera sencilla tanto en bloques como en lenguaje escrito entonces vamos a ver como podemos utilizar MakeCode Arcade entonces, para ingresar a MakeCode Arcade, lo único que necesitamos hacer es escribir en nuestro buscador arcade.makecode.com y nos llevará directo a la página de cualquier forma, en la descripción de este video va a estar la dirección correcta para que te lleve una vez que ingresamos aquí, ¿qué vamos a tener? vamos a tener hasta arriba de la pantalla los proyectos que hayamos creado en este caso, como es una pantalla en blanco vamos a tener solo un botón de nuevo proyecto para crear, pues, un nuevo proyecto ¿qué más vamos a tener? vamos a tener ciertas guías de cómo empezar a hacer algunos juegos que nos sugiere tutoriales, entre más opciones tutoriales un poco más avanzados videos en vivo que han hecho la gente de MakeCode, entre otros ¿qué vamos a tener aquí? vamos a crear un nuevo proyecto y nos va a pedir crear un nombre entonces, le voy a poner proyecto 1 y le vamos a poner en Create una vez que damos clic en Create nos va a generar nuestro proyecto y nos va a llevar a esta página en donde vamos a tener primero que nada que escoger el tipo de lenguaje que vamos a utilizar podemos utilizar lenguaje de bloques JavaScript o Python en este caso, la ventaja es que nosotros podemos escoger el lenguaje que mejor nos acomode o con el que mayor tengamos experiencia ¿qué vamos a tener? vamos a tener una pantalla muy similar a Scratch en donde tenemos el simulador de lo que estamos haciendo junto con los botones de menú las flechas y en este caso, A, B simulando mucho a el Game Boy de hace algunos años en el que solo teníamos dos botones ¿qué vamos a tener? vamos a poder crear nosotros nuestros propios personajes en este caso MakeCode ya tiene algunos creados y nos va a poder mostrarlos sin embargo, pues tenemos la opción de crearlos tenemos los bloques básicos de controladores que es ¿qué pasa si presionamos A? si presionamos cualquier tecla de nuestro teclado e inclusive podemos pasarlo a un mando al estilo Xbox o cualquier tipo de videojuego ¿qué vamos a tener? vamos a poder modificar el tipo de juego vamos a poder modificar la música la información del juego y naturalmente la parte de la lógica de los bloques de repetición variables, matemáticas y en caso de ser necesario los bloques avanzados que nos van a llevar a animaciones crear funciones arreglos, texto y un poco de la consola asimismo tenemos la opción de agregar extensiones en las que podemos crear justamente complementos a lo que vamos a utilizar en nuestro videojuego por ejemplo yo puedo decir que quiero hacer un mando y justamente al momento de que agregamos la extensión nos va a permitir utilizar precisamente el bloque o los bloques de mando para utilizar en nuestro videojuego si te gustó este video no olvides darle like y suscribirte al canal para que puedas estar al pendiente de todas nuestras actualizaciones y los demás videos que hemos estado subiendo sobre todos estos temas de STEM ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡SUSCRÍBETE!